Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, paso por la porchadumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro tu lugar, llévame al hogar santísimo, por la sangre del cordero, redentor, llévame al hogar santísimo, tómame, límpiame, veme aquí, tómame, límpiame, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Saludo muy cordial para todos en este día, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, ponemos aquí en este altar todas las intenciones que tenemos en el corazón, todas las que me han expresado para que ore por ustedes. De manera muy especial, hoy quiero rendirle un homenaje a los enfermeros y a las enfermeras en su día, personas tan bellas, tan importantes, tan valiosas, en este día internacional de la enfermería, y mucho más en una pandemia tan importantes que son, tan necesarios, a veces maltratados, porque somos intolerantes. Pero a todos ustedes que se dedican a este oficio, a este estilo de vida tan bello, los pongo en el altar para que el Señor los acompañe y los fortalezca. También oro por quienes cumplen años o aniversarios, para que el Dios de la vida y del amor los colme del gozo profundo de celebrar la vida. Y también oro por los difuntos, algunas personas especiales que me han pedido que ore por su resurrección. Le pido al Padre de la Vida que les dé el premio de los elegidos. Dios, celebremos dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad, por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad, por los hombres y los niños, Padre, ten piedad, por aquellos que no aman, Padre, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, tú que en la resurrección de Jesucristo nos has entregado una vida nueva al hacernos renacer a la vida eterna, fortifica la fe de tu pueblo y afianza su esperanza, a fin de que nunca dudemos de que llegará a realizarse lo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas se den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, la proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncia en mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre y jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Amén. Amén. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del nombre, por tu hermano y por el mío, aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo, que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Estamos en el marco de la última cena de Jesús con sus discípulos en la versión de San Juan. Y este es el único evangelista que nos trae varios capítulos donde nos cuenta las últimas palabras de Jesús. Palabras que se convierten en su gran testamento espiritual. Palabras que se sellan en el corazón de aquellos que durante mucho tiempo lo han seguido y han creído en él y en su propuesta. Palabras que consuelan sus corazones, porque ciertamente están abatidos y tristes por su partida. Pero no solamente Jesús quiere acompañar este momento natural de dolor que sienten los discípulos por la pronta pasión de su Maestro, sino que también los prepara para la crisis. Porque Jesús es claro con ellos. De la misma manera que lo han odiado a él, odiarán a los suyos. De la misma manera que lo persiguen y lo llevarán a la muerte, y una muerte violenta, a quienes crean en él los esperan las mismas o mayores persecuciones. Por eso el regalo de Jesús para los tiempos de crisis es precisamente la paz. Es la expresión de hoy y que repetimos todos los días en la Eucaristía. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy yo como la da el mundo. Y valdría la pena porque nosotros estamos viviendo una crisis generalizada. Y no solamente por la pandemia, sino por otro montón de situaciones que se van sumando cada día y que seguramente se han recrudecido en estos días de confinamiento. Vivimos una crisis y para la crisis el regalo de Jesús es la paz. Yo sé que la pregunta natural de ustedes, y yo también me la hacía confrontándome con esta palabra, sería ¿Pero cómo la paz cuando todo parece oscuro? ¿Cómo la paz cuando arrecian los problemas, la dificultad de las tribulaciones? ¿Cómo la paz cuando se prolongan estos días de incertidumbre, de dolor, de enfermedad, de momentos muy duros a nivel económico? ¿Cómo la paz pareciera como un engaño, pareciera como que Dios nos estuviera ilusionando en algo que no vemos tan fácil de creer? Y es que el problema es que nosotros hemos pensado equivocadamente que la paz es otra cosa distinta a lo que Jesús está entregando. Por ejemplo, pensamos que la paz es ausencia de conflicto, de guerra o de problemas. Por el contrario, Jesús le avisa a los discípulos que los problemas serán muchos, tal y como lo escuchamos en la primera lectura con Pablo, apedreado, insultado, perseguido, encarcelado, pero firme en la proclamación del Evangelio. La paz no es ausencia de conflicto. La paz tampoco es eso que llaman los orientales imperturbabilidad, que yo sea capaz de sustraerme de los problemas, que no me afecte lo que pase como si estuviera narcotizado o drogado para fugarme de la realidad. No, eso no es la paz. La paz de la que habla Jesús, que no la da el mundo porque es suya, es una presencia, la de Dios. La síntesis de los dones de Dios es la paz. Los judíos hablaban del shalom y esa palabra hebrea significa todo lo bueno de Dios en el corazón. Entonces, para la tristeza, la alegría, para la incertidumbre, la fe, para cuando todo tambalea, la seguridad, para cuando el horizonte se oscurece, las certezas. La paz es Dios mismo aconteciendo en el corazón humano. La paz es algo tan grande y tan bello que aún en medio de la tormenta sabemos que hay puerto seguro, que no dejamos de remar, que no nos rendimos, que hay junto a nosotros una presencia portadora de sentido que nos sostiene y nos lleva en brazos. La paz es Dios iluminando el sendero para que no nos echemos para atrás. Creo que vale la pena creerle a Jesús en esta palabra tan bella que nos regala en estos días, tan útil, tan necesaria. Y esta paz que Él da no nos la dejemos arrebatar por nada ni por nadie. El tesoro más grande y más valioso de un ser humano es la paz interior. A uno le puede faltar todo, pero si le falta la paz está arruinado definitivamente. Por eso es lo único que no se puede perder en estos días. Hay ansiedad, hay nerviosismo, hay desesperación, hay gritos de angustia natural. Jesús tiene claro que eso pasará, pero que no se nos pierda la paz interior, porque es lo único que nos sostiene y nos saca bien librados de los tiempos de crisis. Mi paz les dejo, la paz les doy. Amén. Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, solo prendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, solo prendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer la Eucaristía agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría. Concedenos participar también del gozo eterno, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre misericordioso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues en una humanidad dividida por guerras y discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz. Que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y con los ángeles y santos cantar tu gloria. Toda la tierra está cerca de ti, Osana, Osana. Bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo con amor, te bendecimos por tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que nos tiendes y el camino que nos conduce a la paz. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Aceptanos también a nosotros, Padre Santo, con la ofrenda de tu Hijo, y haz que compartiendo este pan y este cáliz, desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia resplandezca en medio del mundo como signo de unidad, de concordia y de paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo. Recibe, Señor, en tu reino a quienes han muerto, especialmente por quienes oramos en este día. Y así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos en el cielo con la Virgen María, Madre de Dios y San José, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, con él y en él, actí Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La oración es para nosotros los cristianos fuente de paz. En medio de la tormenta, la certeza del amor de Dios en nosotros, nos ayuda a sostenernos, a mantenernos firmes. La paz no es ausencia, es presencia, la de Dios. Por eso decimos con fe, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. De piedad y danos la paz. De piedad y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. De piedad de nosotros y danos la paz. Señor, de piedad y danos la paz. De piedad y danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo. Él es nuestra paz. Es el cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que estén en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que estén en mi casa. Cuando el mundo te inunda de fatalidad. Y te acobia la vida con su mucho afán. Y se llena tu alma de preocupación. Y se seca en la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir, ¿por qué no puedes más? Y no hay más en tus ojos bricho y emoción. Y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber. Una nueva canción y nueva vida. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Puedes descansar en su presencia. Puedes descansar en su presencia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con la paz que Dios nos da, permanezcamos llenos de alegría. Que sea un día para experimentar la calma y la serenidad que sólo Él nos puede ofrecer. Ave María. María, gracia plena. María, gracia plena. Ave María, gracia plena. Ave, ave, dominos, dominos de cruz. Puedes descansar en su presencia.